buenos días y en este vídeo les voy a enseñar cómo inscribirme inscribirse digo en mi equipo aunque entonces la primera cosa que quiere hacer es vaya al sitio de web que es menos peso más dinero puntocom menos peso más dinero puntocom y aquí arriba va a ver que la el idioma está en inglés ok pero queremos cambiarlo al español entonces ahora clica que allí para hacer el cambio entonces ahora clica aquí donde dice únete ahora únete ahora y después déjame ver no sé por qué esta cosa todavía está se ve así a ver si lo puedo quitar aunque eso será un momento más muy bien entonces una vez que lo ha explicado y donde dice únete ahora entonces la primera cosa que vas a hacer es seleccionar tu país si estás en los eeuu va a aplicar aquí va a seleccionar los eeuu y haga clic donde dice siguiente y entonces lo que vas a notar mientras que estás inscribiéndote si vamos para abajo vamos a ver en historias de éxito esos son negociantes reales de la compañía de de cambios totales de la vida y puedes escuchar sus historias si quieres pero vamos abajo entonces la primera cosa que vas a notar es que es mi información Siempre que salga aquí mi información, mi email, mi número de identificación de negociante, ese es mi número, entonces vas a ver que todo está bien. Ok, entonces ahora vas a llenar aquí todas esas cajas y tu nombre, vas a poner tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu... Y donde dice Seguridad Social, también puede usar tu número de identificación para, ¿cómo se llama? Este ITIN, tu número ITIN, que es número de identificación para pagar los taxes. Este es el número que vas a llenar aquí y también vas a llenar tu dirección, por lo menos tu teléfono de casa y también tu correo electrónico. Y también vas a seleccionar, escoger un nombre específico para tu sitio de web, porque cada persona que se inscribe conmigo, en la Comunidad de Cambios Totales de la Vida, la compañía te va a dar un sitio de web gratis. Entonces, en este espacio aquí solo vas a poner el nombre de tu sitio de web y no tienes que llenar esta caja aquí, lo puedes dejar en blanco. Ok, pero lo más importante es que llena la información, toda la información que trae esta estrella roja, porque esta información es importante. Ok, yo voy a brincar a los productos de matrícula y cada persona, cada nuevo representante de la compañía va a recibir este kit. Es para que empiezan bien, son guías de capacitaciones, también hay un CD, un disco que te da, te ayuda a desarrollar tu mente, para que seas preparado para anunciar este nuevo negocio, porque realmente hay cosas importantes que necesitas saber y que necesitas estar pensando si quieres tener éxito en este negocio, pero ese disco es bueno escucharlo todos los días para que puedas estar entrenando tu mente para tener éxito en la compañía. Por eso está incluido en este kit. Ok, este kit son $35 y es una cosa que está incluido de automático. Ok, entonces ahora, si mires para abajo, vas a ver los productos que puedes escoger para empezar tu negocio. Ahora, la mayoría de las personas escogen uno de estos kits aquí, como 25 paquetes de té, porque este té es muy popular. Y claro, cuando vas a empezar un negocio nuevo, vas a necesitar productos para poder vender. Es igual como si tú ibas a abrir una nueva tienda. ¿Cómo que vas a tener una tienda y no tiene nada de productos cuando vienen los clientes? Los clientes quieren ver que ya tienen los productos disponibles. Entonces, por eso es importante que empiece con productos. Ok, entonces puedes ver los diferentes paquetes que están disponibles. Algunos te dan como una gran variedad de productos como este, este paquete Elite. Otros te dan unos cuantos productos solo para poder empezar tu negocio. Entonces, tú vas a escoger qué quieres. También, si solo quieres unas cuantos productos o ya sabes cuáles productos quieres para empezar tu negocio, entonces puedes ir aquí. Por ejemplo, si querías empezar con la espirulina, vas a poner acá cuántas botellas de espirulina quieres y así puedes seguir. Entonces, cuando has terminado aquí seleccionando tus productos, nada más vas a hacer clic en ese botón donde dice siguiente o ahora dice continuar. Entonces, vas a llenar aquí. Solo vas a hacer clic aquí para decir que estás de acuerdo con los términos y condiciones. Y entonces, vas a también seleccionar tu producto que te va a mandar automáticamente cada mes la compañía. Ahora, ese producto que tú estás añadiendo ahora aquí en esa etapa, no lo vas a pagar ahora. Solo vas a pagar por los productos que seleccionaste aquí en este paso. Entonces, después vas a seleccionar el producto que tú quieres que venga a tu casa todos los meses. Y después vas a pagar por esos productos de matrícula. Y después te van a dar un número de confirmación y también van a mandar más e-mails, más mensajes por e-mail en cuanto a cuántos días puede esperar su orden. Y eso es todo. Una vez que has terminado eso, te voy a dar la bienvenida a la compañía. Y entonces, mándame un mensaje por Facebook o por mi e-mail para decirme que ya te has inscrito en mi equipo. Y así podemos hablar por 30 minutos acerca de tus estrategias para anunciar su negocio. Bienvenido a TLC y que pase buen día. Muchas gracias por escuchar.